Si te vas De quitarme la vida misma Si te vas Si te vas No podrás Escaparte tan fácilmente Si te vas Y por más que lo intentes Perdite entre la gente Inclinarás la frente Si te vas Abrázame cariño Y llévame contigo Enséñame el camino Del amor Llévame, llévame siempre contigo Llévame donde tú quieras cariño Llévame, te necesito tanto amor Llévame, llévame siempre contigo Llévame donde tú quieras cariño Llévame, te necesito tanto amor Por más que lo intentes Perdite entre la gente Perdite entre la gente Por más que lo intentes Llévame, llévame siempre contigo Llévame donde tú quieras cariño Llévame, te necesito tanto amor Llévame, llévame siempre contigo Llévame donde tú quieras cariño Llévame, te necesito tanto amor Llévame, llévame siempre contigo Llévame, donde tú quieras cariño Llévame, te necesito tanto amor Llévame, llévame siempre contigo